¡Suscríbete al canal! Estás nervioso, bebé y yo. Miriam, hoy, 8 de junio, de aquí a 20 años, me gustaría que... tener esa ilusión por verte, escucharte, saber de ti todos los días. Yo sé que a veces no nos vemos tan seguido hoy en día, pero ya que estamos juntos, quiero seguir manteniendo esa ilusión, decirte que te quiero mucho, eres la mujer de mi vida, me haces muy feliz y espero siempre poderte ser la mujer feliz, esa mujer que me sorprende cada día. Prometo que me esforzaré y daré lo mejor de mí para que nada te falte. Miriam, te quiero muchísimo, te mando un besote y espero que en 20 años podamos seguir siendo esa pareja que hoy somos. Te quiero mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!